En Ediciones Castillo llevamos más de 41 años acompañando la labor docente con los mejores proyectos didácticos. Más de 250 mil maestros de primaria han enseñado a casi 8 millones de alumnos con nuestras guías integradas. Gracias a la experiencia que los docentes han tenido con nuestras guías, hemos enriquecido cada uno de los componentes, ofreciendo así la mejor herramienta para los alumnos de primaria. La serie de aplicados integra todas las asignaturas de primaria siguiendo el orden de los libros de texto gratuitos de la SEP. Es la única que permite terminar los programas de estudio y los libros de texto durante el ciclo escolar, facilitando la labor de los docentes en el aula. La diversidad de actividades permite a los alumnos practicar, aplicar y consolidar aprendizajes. Súper aplicados primero y segundo grado se incluye 1. Guía integrada con las asignaturas del campo de formación académica. 2. Cuaderno de trabajo, desarrollo personal y social, para el área de desarrollo personal y social. 3. Cuaderno de actividades, leo y comparto para el desarrollo de habilidades lectoras. Aplicados tercero, cuarto, quinto y sexto grados incluye 1. Guía integrada para trabajar las asignaturas de los programas de estudio. 2. Cuaderno de trabajo, soy y convivo, para el área de educación socioemocional y valores. 3. Cuaderno de actividades, leo y comparto para el desarrollo de habilidades lectoras. 4. Aplicados es la mejor opción para acompañar a los docentes en su labor de planeación, trabajo en el aula y evaluación con los siguientes recursos. Libro para el maestro. Libro del alumno con las respuestas de todas las actividades. Plan de clase agenda con Plan de clase semanal. Sugerencias didácticas para cada sesión. Agenda para el registro de sus actividades. Control de evaluación de aprendizajes y lista de asistencia que incluye Información sobre el Acuerdo 110319, por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje. Estrategias de evaluación para su planeación didáctica. Instrumentos para la evaluación formativa como bitácoras, listas de cotejo, portafolio de evidencias y rúbricas. Solucionario impreso de los libros de texto gratuitos de la SEP. Cinco láminas para trabajar en el aula las cinco dimensiones del programa de educación socioemocional. Cinco evaluaciones impresas por alumno. Una diagnóstica, una por cada periodo y una final que facilitan la valoración del avance de los estudiantes durante todo el ciclo escolar. App Castillo con recursos digitales que le ayudarán en la planeación didáctica con las siguientes herramientas. Libro del alumno con recursos digitales que puede proyectar en el aula. Plan de clase editable. Actividades imprimibles y efemérides. Generador de exámenes. Calculadora de promedios. Solucionarios de las evaluaciones y los cuadernos de actividades. Sitios web de interés. Por esto y mucho más, las guías integradas de Ediciones Castillo son la mejor opción para ayudarlo en su labor docente y hacer de sus alumnos los más aplicados. Plan de clase editable. Plan de clase editable. Gracias.